Tercer recorrido por las calles de Venecia, jueves 14 de diciembre de 2017, pasamos frente a la Basílica de San Marcos. La plaza de San Marcos se encuentra en el corazón de Venecia, mide 180 metros de largo por 70 metros de ancho y es la única plaza de Venecia, ya que el resto son piazales o campos. Y volteamos por la calle Ispechieri San Marcos. La mayoría de sus calles tienen un ancho promedio entre 75 y 80 centímetros. Dicen que se hunde a causa del turismo, pero esta afirmación no es del todo cierta. Venecia se hunde porque dragan los canales para que pasen los trasatlánticos. Para no sentir el efecto de lata de sardinas, visitar a Venecia en diciembre, en época de invierno, se pueden disfrutar de sus calles. Cruzamos la calle larga de San Marcos y continuamos por la calle Campo de la Guerra. Y por la calle Piscina de San Julián, entramos a un callejón cubierto Soportesgo Primo Lucatelo. Hoy he escogido esta aplicación, Wikiluv, hoy apunta GPS con esta aplicación, en Venecia. Llegamos al canal de Canaregio. La zona que más visitan los turistas es la que está alrededor de Lista de España y de Estrava Nova, las dos calles principales que llevan a la estación de Rialto. Canaregio, además, es el cestiere donde se encuentra el gueto más antiguo del mundo. Y aunque la comunidad hebrea, hoy viva también en otras zonas de la ciudad, sigue conservando su encanto antiguo. Caminamos hacia la mercería de Capileto, hasta un extremo de la iglesia católica Chiesa de San Salvador. Calle Mercería del Capileto. Las mercerías son el núcleo de los negocios de la ciudad de La Laguna, desde los primeros días de la República de Venecia, cuando se podían comprar objetos de valor llegados al puerto desde lejanos mercados. Y volteamos por la calle de Learque. Pasamos por el campo San Salvador, donde se encuentra la iglesia de San Salvador, que es un edificio religioso de Venecia en el barrio San Marco, cerca del Gran Canal. La calle Larga Masini está ubicada en el distrito de San Marco, cerca del puente Rialto, frente a la parada de autobús acuático de Rialto. Era una calle muy estrecha llamada Calle de la Simia, que simboliza simios, y se amplió hacia finales del siglo XIX, para facilitar el abordaje y el desembarque de los medios de transporte, que tenían un punto nodal en la parada de Rialto. El fenómeno de agua alta tiene relación con las mareas que suben el nivel del agua de la laguna y éstas con la luna. Los trasatlánticos y además malas medidas han propiciado que el agua suba más frecuentemente y hasta alturas más altas. El puente de Rialto es el más antiguo de los cuatro puentes que cruzan el Gran Canal de Venecia. También es el más conocido tanto por su diseño como por su historia. Durante años fue el centro económico más importante de Venecia. El puente Rialto se construyó entre 1588 y 1591 con un diseño del arquitecto Antonio da Ponte para sustituir al anterior puente de madera, ya que éste se había derrumbado dos veces y había sido quemado en otras ocasiones. La estructura del puente es similar a la de sus antecesores, dos ramplas inclinadas unidas por un pórtico en medio. Cruzando el puente Rialto desde San Marcos llegamos hasta el Mercado Rialto, un lugar especialmente colorido donde predominan las frutas y verduras. El Mercado Rialto abre todos los días de 9 a 12 de la mañana en el campo de la pescadería y las calles aledañas. En 1514 un incendio asoló Rialto por lo que la mayoría de sus edificios pertenecen al siglo XVI. Las callejuelas del mercado llevan los nombres de los gremios que las ocuparon años atrás. Este santuario es en realidad una laguna que se mantiene en el mismo sitio desde prácticamente 600 años, lo que ha aumentado el carácter fascinante. La ciudad se ha deteriorado desde su apogeo turístico, pero se mantiene el encanto romántico. Andar por las calles sin preocuparse de semáforos, atascos y pasos de cebra es un lujo. Venecia es una ciudad que enamora. Calle Salizada Pío X Aunque no lo parezca es sin duda una ciudad enorme, ya que Venecia forman parte de diferentes municipios. El área más famosa es el que comprende las 118 islas en los principales distritos que se llaman Sestieri, y son Canaregio, Castelo, Dorsoduro, San Polo, Santa Croce y San Marcos, que son además los lugares de interés turístico donde se encuentran los principales monumentos de Venecia y otros importantes distritos son Isola de la Giudeca y Lido de Venecia. Otras importantes islas son Murano, Torcelo, San Francesco del Deserto y Burano, entre otras de menor importancia. Calle de Alquilanera No cabe duda de que Venecia es uno de los lugares más interesantes y encantadores del mundo. Venecia está formado por pequeñas islas comunicadas por canales y centenares de puentes, romántica para muchos y caóticas para otros, la ciudad de los canales. En las paredes de muchas casas venecianas hay pateres, bases con decoraciones de estilo bizantino, escudos de arma y otros insectos de piedra y mármol, a menudo restos de construcciones más antiguas cuyos materiales se reutilizaron para la nueva construcción o la ampliación de la que ya existía. Calle Oro Calle de Istagneri o de la Fava No sé si es parte del estilo, pero a muchas paredes se les cae el revoque y muchas de las paredes, sobre todo de las calles poco frecuentadas por los turistas, están siendo invadidas por grafitis. El río de la Fava, Fava en Veneciano, Canal del Fríjol, es un canal de Venecia que delimita a los cestieres de Castelo y San Marcos. Santa María de la Fava, también conocida originalmente como Santa María de la Consolación, es una antigua iglesia católica romana en el cestier de Castelo, situada en el corazón de Venecia, entre el puente Rialto y San Marco. Este magnífico edificio del siglo XVIII alberga extraordinarios tesoros artísticos como la célebre Educación de la Virgen de G.B. Tiepolo u obras maestras de Piazzetta o Amigoni. La belleza intimista de la iglesia, además de su excelente acústica, hacen de ella un magnífico escenario para la música. El nombre de esta área tiene más de un origen. El primero diría que todo se deriva del hecho de que un comerciante de fríjol, Fava, vivía cerca del puente que usó los fríjoles para ocultar la sal de contrabando y que se salvó de él. La policía controla la oración a una imagen sagrada en la plaza, en el lugar donde se encuentra hoy la iglesia de Santa María de la Consolación, construida en honor a la imagen sagrada, pero alejada del borde del canal a principios del siglo XVIII. La segunda versión atribuye el nombre a la presencia de una tienda que vende dulces de pasta de almendras, que todavía se disfrutan en la ciudad en la fiesta de los muertos y que se llaman favoritos según la tradición. Los fríjoles se comen ese día porque las almas de los muertos residían en los fríjoles, pero como los fríjoles no eran un plato muy delicioso, con el tiempo fueron reemplazados por dulces. En una pequeña plaza o campo nos encontramos la Corte Licino del Pionbo y entramos por la calle cubierta Sotoportelo Licino. Giramos por la calle de la Malvacia. El río Sansulian en Venecia, Canal de Sansulian o Río de la Guerra, es un canal de Venecia que delimita los estieres de Castelo y San Marcos. El nombre de Sansulian proviene de la cercanía Iglesia de Sansulian. La palabra guerra usada para muchos puentes también proviene de las peleas callejeras que tuvieron lugar en estos lugares. Venecia es como un auténtico laberinto de canales y lo mejor es perderse para descubrir rincones que muchas veces no salen en las guías de viajes. En sus calles se pueden encontrar pequeñas tiendas de artesanía local, restaurantes románticos, puertas, ventanas y timbres curiosos y numerosas iglesias y plazas. Es una preciosidad del lugar. Puede que hayas escuchado que Venecia se hunde lentamente pero inevitablemente y probablemente en un tiempo se repita el destino de la Atlántida. Esta hermosa ciudad se hunde cada año un poco, pero estas cifras no son tan significativas como para despedirse de Venecia. El invierno en Venecia es frío pero soleado. Aunque Venecia no sea una ciudad montañosa, al estar a nivel del mar, su ubicación al norte de Italia hace que no se libre de fríos inviernos. Por tanto, esta es la época más barata para visitar Venecia, menos agobiada de turistas y cuando más plazas hoteleras hay. Sin embargo, tendremos que hacer frente al frío potenciado por la humedad y a los vientos provenientes del mar Adriático. En cambio, el carnaval de Venecia, que tiene lugar en febrero o marzo, es un punto a favor del invierno. La mejor época del año para viajar a Venecia es los últimos días del mes de agosto y el mes de septiembre. Se goza de un clima agradable y podrás no solo disfrutar de las playas cercanas a Venecia y los paseos, sino también salir de fiestas sin ningún sobresalto. Lo más importante es que en este período no habrá lluvias ni vientos, lo que te asegurará el disfrute. Del mismo modo, con un clima similar, es un momento interesante en las últimas semanas de la primavera. Otoño y primavera también son períodos idóneos para viajar a Venecia, dadas las temperaturas moderadas. No obstante, también se caracterizan por contar con el fenómeno de agua alta, producido por la subida de la marea que provoca la inundación de las zonas bajas de la ciudad y en algunos casos ha llegado a afectar a más de las tres cuartas partes de sus calles. Debes tener en cuenta esto porque si te vieras en medio de esta situación, se te volvería complicado el desplazamiento por Venecia y no podrías disfrutar de este destino con tranquilidad. Venecia es descrita como la ciudad artificial por excelencia, una organización urbana que además de construcciones de edificios complejos y las partes que lo componen, la ciudad entera ha tenido que adaptarse a diferentes sistemas para el aprovisionamiento y recogida de agua dulce o potable. Todas las construcciones se han ido dando con la intención de buscar siempre una forma de construir con la máxima ligereza y tener poca carga. La ciudad tiene básicamente una arquitectura de edificación lagunar. Los primeros habitantes se asentaron en la laguna, encontraron un refugio y debido a la existencia de un terreno pantanoso se vieron obligados a construir palafitos para vivir. Mientras muchos de los habitantes construyeron pequeñas cabañas en las islas más altas, otros las construían directamente encima del agua sobre pilares de madera clavados en los pantanos para evitar que las mareas las destruyesen. A través de estos palafitos la ciudad empezó a crecer, dándose construcciones más complicadas y unas redes de infraestructuras complejas. Bajo la ciudad de Venecia existe un verdadero bosque de pilares sumergidos, aunque actualmente supone uno de los tantos problemas a los que está expuesta la ciudad. Muchos edificios tienen que ser rehabilitados y no resulta fácil debido a la complejidad de las estructuras. Algunos de los pilares deben ser reemplazados porque están desgastados o debilitados, pero muchas intervenciones de restauración o rehabilitación no se llevan a cabo correctamente porque no se realiza teniendo en cuenta las características originales que marcan toda construcción. Básicamente cuando existe este tipo de arquitectura el problema más frecuente es el hundimiento de los cimientos. A pesar de que los pilares que sujetan todo el peso de los edificios son bastante sólidos y están hechos con técnicas para que no se estropeen, hay algunos que deben ser modificados. Sin embargo, los fallos estructurales y la pérdida de equilibrio de los edificios son debido sobre todo a la putrefacción de los suelos y tejados y el agotamiento de los elementos metálicos que los unen a los muros. Es común una degradación de casi todos los materiales de construcción empleados. Sea madera o sean ladrillos y piedras por culpa del agua salada. Para prevenir que la humedad se dé en las casas y que suba de la parte inferior inundada hacia arriba, se hacen cortes transversales en las paredes y se inserta algún material que aísle la parte superior. Existen soluciones y técnicas para resolver esos inconvenientes, pero son costosos y muy complejos. Pero el principal problema que ataña a la ciudad son las frecuentes crecidas de la marea que ocasionan una inundación esporádica durante el año. Cada año la ciudad sufre inundaciones y esto provoca que se inunde unos milímetros. De hecho, Venecia se hunde dos milímetros anuales. Una góndola es una barca larga y estrecha tradicional de Venecia. Su patrón, el gondolieri, la propulsa con ayuda de un solo remo. Si bien no podemos llamarlas precisamente medio de transporte, se trata de una atracción desde la que se puede ver algunos lugares que son inaccesibles de otro modo. Aunque hoy en día su papel es principalmente turístico, hace siglos las góndolas constituían el principal medio de transporte de la ciudad. Durante el siglo XVIII los canales estaban llenos de góndolas, pero hoy en día no superan la centena. La tarifa oficial de un paseo en góndola de 30 minutos es de 80 a 100 euros a partir de las 7 de la noche. Servicios adicionales como cantar o que toquen algún instrumento se cobran aparte. La mayoría de los gondoleros piden más dinero, siendo difícil que trabajen con la tarifa oficial. Lo mejor como turista para montar en góndola es tratar de ir con una persona que conozca y sepa negociar con los gondoleros, porque si no la montada es extremadamente costosa. La calle larga Ascensione es considerada un paraíso para los caminantes, por lo que las diligencias diarias no requieren un automóvil. Y llegamos de nuevo a la Plaza San Marcos. No olvides compartir el video con tus amigos, eso me ayuda un montón. Activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba nuevos videos. Y suscríbete al canal. En el próximo recorrido montaremos en góndola.